Hola, yo soy Brian y estudio Psicología en la Universidad de los Andes. Cuando yo salí de bachiller, ellos no sabían cómo me iban a pagar la universidad. Pero ahora que es gratis, ya mis papás están muy felices. Porque ya uno piensa en costear una universidad muy cara, que usted sabe que yo soy trabajador, operario de una máquina, y lo que gano es para pagar el arriendo, la alimentación, los servicios. Y para esto va a ser el primer profesional de la familia, y estudiando en una mejor universidad, que es los Andes. Solo me tengo que enfocar en el estudio, y eso es lo mejor que me ha pasado en la vida.